El café en la ventana porque me he pasado calentándolo y no se enfría y no me va a dar tiempo. Y una tortilla francesa de desayuno porque tenía antojo de salado. Pero tenía que gastar las fresas porque se me han puesto malas, así que me he hecho un batido con fresa, canela y leche. Lo de la ventana ha funcionado. Con todo lo que he desayunado confío que no me dé hambre en toda la mañana. Son y media, vamos un poco tarde. Ella va a bascular a quirófano y yo a trauma. Estoy subiendo andando porque a lo ascensor había mucha cola y es que ya voy tarde. Hemos estado tomando un café de descanso y ahora la enfermera se ha ido a llamar a un familiar y el médico ha ido a no sé dónde y estoy sola en consulta. Y nada, quería decir que súper atento, me está explicando un montón de cosas. Los pacientes vienen súper espaciados cada 20 minutos o así. Así que la verdad que está siendo una mañana bastante tranquila. Y son las 11 y media y hay consulta hasta las 1 y media. Así que bueno, me quedan todavía un par de horitas. Y ya he salido. Me tocaba con un médico que era de hombro, pero hemos coincidido dos compañeras que nos habían redistribuido con el mismo doctor. Y para no sobrecargar la consulta pues yo me he ido con otro doctor que era de rodillas porque mi compañera ya estuvo con él. Entonces para no repetir pues me he ido yo. Así que otro día me tocará hombro. Estoy teniendo bastante buenas experiencias con trauma y me está gustando más de lo que esperaba. No se me están haciendo nada pesada las consultas. Y además que están siendo muy buenos docentes porque me explican muchas cosas, me dejan explorar y está bastante bien. A pesar de no estar viendo quirófano, que realmente era lo que me tocaba. Lo que pasa es que como no están operando, pues por eso voy rotando de consulta en consulta. Y en rodillas también lo que he visto ha sido siempre casi el mismo tipo de paciente. Era gente así más mayor, con artrosis de rodillas también, con limitación funcional y dolor. Y entonces pues igual que en cadera, o sea, se le opera solo si realmente les duele mucho porque no convence demasiado. Y solo un caso diferente he visto que era un joven pues con un ligamento cruzado anterior roto y eso y que se lo iba a operar. Por lo demás, aunque se han repetido mucho el mismo tipo de paciente, me ha gustado mucho la consulta, no sé. Estoy empezando a ver trauma un poco con otro ojo. Nunca pensé que me fuera a gustar trauma, la verdad, porque es bastante quirúrgica. Pero bueno, igual luego veo un quirófano y se me pasa. Pero no sé, me parece que es una especialidad bastante resolutiva. Los pacientes van con un problema y realmente casi que se lo puede solucionar. Sí, la verdad, nunca me lo había planteado y está guay, me está empezando a gustar. Bueno, ya estoy en casa, ya he comido, me he quitado la lentilla, me he puesto las gafas. Estoy literalmente envuelta en una manta porque tengo mucho frío. Y a las cuatro y media tengo reunión con el tutor del TFG para que nos diga... La estuvimos mandando porque lo hago con mi compañera de piso, Cris. Para que nos diga, pues, si tenemos que cambiar, pues, si vamos bien, qué es lo siguiente que tenemos que hacer y todo eso. Me da mucha pereza ahora mismo la reunión porque eso significa que nos van a mandar más cosas que hacer. Y me agobio un poco. Pero bueno, hay que ir avanzando poco a poco. Ya estamos ready. Reunión por Zoom, estamos esperando para meterla. Y esto, bueno, voy a utilizar la agenda del mes de diciembre, que lo tengo vacío, para anotar cosas, lo que nos digan. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado la reunión y salí a damos un paseo porque estoy un poco... agobia, siempre me saturo cuando hacemos algo del TFG. El caso es que yo y mi amiga Cristina el año pasado estuvimos de Erasmus. Entonces, nosotros pensábamos... Bueno, lo normal era que al empezar sexto se publicaba una lista de tutores que llevaban TFG tanto de asignaturas médicas como de quirúrgicas. Entonces, nosotros lo dejamos a última hora. Aún así, antes de terminar el Erasmus, en junio del año pasado más o menos, dijimos... Tía, hay gente que ya tiene tutores, qué raro, tal... En fin, vamos, que le pregunte a mi veterano para que me informara un poco. Y me dijo que sí, que salen en sexto, a principio de sexto los tutores. Pero que la gente solía cogerlo antes porque así se quedaba pues con los tutores que te ayudaban más o que era más fácil hacerlo, que era menos trabajo. Pues porque, bueno, al final también en sexto estamos un poco empezando con el MIR y no nos queremos sobresaturar. Entonces yo le hablé al mismo Tutor con el que lo hizo mi veterano, pero ya lo tenían cubierto porque obviamente el método que tienen de llevar TFG pues es súper cómodo y todo el mundo lo quiere. Creo que ya no llueve. Así que nos tuvimos que buscar un poco la vida, mi amiga y yo, porque no sabíamos pues con quién hacerlo. Yo dos de los cursos, dos de los seis cursos de medicina los he hecho fuera de la facultad. Uno en Granada en tercero y el año pasado era en Italia y hay un montón de profesores que no conocía. Entonces, no sé, por especialidades no me basaba, sino yo quería tener un tutor que fuera majo. Y el único que coincidimos que teníamos en común, mi amiga y yo, que nos gustaba era el de neuro. No voy a decir el nombre porque creo que no debo decir el nombre. Así que le hablamos al profesor de neuro que nos gustaba y al final pues dijo que sí, que nos llevaba el TFG. Y lo vamos a hacer de la diferente eficacia de un mismo tratamiento en diferentes segmentos de la misma arteria cerebral. En resumen, es sobre el ictus. Y ahora mismo estamos empezando, bueno, empezamos en noviembre, diciembre, más o menos. Y en mi facultad lo dejan hacerlo por pareja. Así que, como ya de por sí hay un tostón en el TFG, decidimos hacerlo juntas. Pues porque, bueno, al final el trabajo repartido es menos y quieras que no, pues así se acaba antes y tal. El caso es que al final de noviembre tuvimos una videollamada con el tutor y nos estuvo contando un poco los puntos que teníamos que hacer y eso. Que fuéramos haciendo la introducción, buscando artículos relacionados, informándonos un poco del tema, lo hicimos. Pero no se lo mandamos hasta enero, pues porque vinieron las vacaciones de Navidad y todo. Y ahora es a partir de enero cuando ya nos hemos estado viendo con él por videollamadas y demás. Y nos estoy diciendo las cosas que teníamos que hacer. Así que ahora mismo tenemos la introducción que es un poco, pues es una introducción al TFG de lo que va basándonos en las cosas que ya hay del tema hablada. Y los objetivos que nosotros tenemos del TFG. No voy a hablar mucho del TFG porque creo que tampoco se puede. Pero bueno, más para adelante cuando lo presentemos y eso, o en otro video que haré del TFG, os cuento un poco más. Los métodos que hemos utilizado, el tipo de estudio que es, en fin, todas esas cosas. Y ahora mismo estamos terminando eso antes de pasar a tener que ir al hospital a ver una serie de angiotax. Hacer un recuento de pacientes y demás, analizar los escáneres y eso. Es como la primera fase. Y ahora mismo tenemos que entregar una serie de datos al comité de ética. Que es un procedimiento que se hace todos los meses, del 1 al 15 de cada mes. Tú entregas los papeles que te piden, pues que es como un poco un resumen de lo que va el TFG. La carta de presentación. Los papeles de confidencialidad. En fin, un poco rollo. Y cuando lo tengamos, pues ya empezaremos la parte divertida o aburrida o más tostón. No sé cómo será la verdad. Y tendremos que ir al hospital y demás. Y así estamos. A nosotros nos hubiera gustado tener que hacer un TFG de investigación porque suele ser leyendo artículos o leyendo otras cosas ya publicadas. Haciendo tú tus propios esquemas, sacando tus propias conclusiones, pues tú haces un TFG sobre lo que ya hay publicado. Pero en nuestro caso es de investigación. Y por eso tenemos que ir al hospital a ver las cosas de los pacientes y demás. Nosotros no vemos a los pacientes, vemos sus pruebas. De hecho, estos pacientes fueron atendidos en el servicio del hospital de Valladolid, del clínico, previamente a todo esto. Vamos, ya fueron atendidos de esto. Pero mi profesor y mi médico también, porque es médico, les da a todos sus pacientes un papel para que ellos acepten o no que en un futuro él pueda usar con fines de investigación las imágenes y los datos de sus pacientes. Y suelen firmar que sí, así que por eso tenemos acceso a ellos. Y guay, la verdad que estoy contenta con el tutor. Es súper majo, nos está ayudando un montón porque es que Cris y yo no tenemos ni idea, pero de verdad ni idea, que es que hasta la bibliografía no sabíamos hacerla. Mira, un desastre de verdad. Pero bueno, y me saturo siempre un poco porque como el TFG para mí es un tema tan desconocido, no sé, lo veo complicado. Aunque realmente ahora ya que lo hemos empezado y llevamos bastantes páginas, no lo veo tan complicado. Pero no sé, es como que me asusta un poco lo desconocido. Nunca he hecho un trabajo de este tipo y por eso. Pero el paseo me está sirviendo para despejarme y eso. Luego tendré que hacer cosillas de la Academia del MIS porque voy un poco atrasada, la verdad. Y iré a nadar. Y eso, la verdad que mis días entre semanas son bastante, o sea, completos. No me aburro, es que no me da tiempo a aburrirme porque siempre hay algo que hacer. Pero es como muy monótono. Cuando llega el fin de semana lo necesito a gritos. La verdad, estar un poquito más relajada y eso. Me he salido de nadar, parezco un león. Nunca me seco el pelo porque no quiero que se me estropee. Y además, no sé, me gusta que se me seque al naturazca, así que lo prefiero. No he grabado muchas más cosas porque la verdad que no estoy teniendo un día muy allá. O sea, me he saturado un poco encima. Estoy con la muela del juicio que me está saliendo. Me duele un montón. No puedo abrir mucho la boca. Una odisea. La verdad. Pero nadar en mano de santo. La verdad que me viene muy bien siempre para desestresarme y luego para dormir mejor y dejar de darle vuelta a las cosas. Porque soy mucho de acostarme y decir, ay madre mía, tengo que hacer esto y no lo he hecho. Y no sé qué, en fin, que me agobio muchísimo. Así que por lo menos ya me he relajado. Esta noche duermo como un baby seguro. Y como la vida es maravillosa, me he venido a hacer cosas del mil, como he dicho antes. Tenía esto aquí delante que ahora mismo no lo he estado usando porque es que encima estoy haciendo desgloses. Y me derramo el café. Dios, pero es que ha sido increíble. Menos más que no se ha traspasado porque es que corriendo lo he secado. Porque ahí tenía el papel del bata. No sé por qué, pero bueno. En fin. La vida es maravillosa. Hola. Bueno, es que tuve que cortar el vlog porque como viste tuve que ir a urgencia. Yo pensaba que tenía un flemón, que me tenían que mandar antibiótico y todo. De lo mala, mala que me puse con el dolor de las molas del juicio que me está saliendo. Es la tercera que me está saliendo. Y de hecho, que nunca había tenido que ir a urgencias por este motivo. De hecho, yo no hubiera ido porque no es una urgencia. Pero como yo aquí no tengo el médico en Valladolid, lo tenía en Jaén. Pues era la única forma de que me atendieran. Así que fui por la mañana y nada, pues eso me pincharon un antiinflamatorio. No me dijeron cuál fue, pero me quedé medio grogu y se me fue el dolor. Y nada, me mandaron porque yo me estaba tomando ibuprofeno y naprofeno y no me hacía absolutamente nada. Es que no se me bajaba la inflamación y no se me iba el dolor. Así que me mandaron en Antium y entre tomas de Antium, no rotil. Y voy un poco mejor. Me levanto por las mañanas que me duele un montón y eso. Bueno, el caso es que lo tuve que cortar porque de verdad que me puse súper mala. Que yo nunca había estado así. Y lo siento porque este vlog está siendo como un poco desastre. Está siendo una miscelánea de todo mezclado ahí. Vamos, súper mal. Y bueno, como voy a finalizar el vlog y ya descubrí lo de por qué se operaba por aquí ventralmente cuando se operaban las vértebras cervicales, pues lo quería compartir con vosotros. Y bueno, corréisme si me equivoco porque puedo seguir estando equivocada. Aunque mi informe todavía no se lo he dicho a mi médico porque no lo he vuelto a ver, pero bueno. Como bien sabéis, aquí en los cervicales pues empiezan a salir muchos plesos nerviosos que forman el brachial y demás. Y por aquí delante, o sea, en la zona ventral hay menos riesgo de dañar la estructura nerviosa. Aunque también lo hay porque pasan otras bastante importantes. Y lo voy a leer porque obviamente no me acuerdo de todas, lo siento. El nervio laringe recurrente pasa por aquí delante, así que hay riesgo de que se pueda dañar aún así. Los ganglios estrellados están por esta zona también y los nervios simpáticos. Se puede lesionar la vaina de la carotida también haciéndose por aquí delante y obviamente puede provocar un sangrado. Se puede lesionar también la arteria vertebral y la arteria tiroidea o la tráquea o el esófago, en fin. ¿Por qué si por aquí también hay riesgo de dañar la estructura? ¿Se hace por aquí en vez de por aquí? Pues bueno, pues que por la parte dorsal se corre aún más riesgo de dañar la estructura nerviosa de la salida de los nervios raquídeos. Entonces por eso no se hace y solo se hace en unas situaciones. En caso de difusión de la columna vertebral se hace posterior en mielopatías sin cifosis asociada, la minectomía descompresiva o la aminoplastia en la resección de discos herniados. En fin, es que me está sonando un poco a chino, son como situaciones muy excepcionales. Solo se hacen en situaciones muy excepcionales por la parte posterior. Por eso no se hace por ahí detrás. Y eso, vamos, me explica muy mal, pero bueno. Pues nada, hasta aquí el vlog de hoy. Ni siquiera sé si lo voy a subir porque no sé yo si habrá quedado tan poco como para subir algo. Comenta Kiwi si está viendo esto porque eso significa que lo he subido.